¡Suscríbete al canal! 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 En fin, no sé, va, corta eso también para YouTube. Ah, no me acordaba de esto. Yo, sí. En fin. Va, he echado un trago, estoy en la mierda. Nice insulto, by the way. He insultado a alguien, no me acuerdo. ¿Qué he dicho? Hostia, eh, no era ment... He insultado a alguien, no me acuerdo. Estoy en modo Red Bull, o sea, no me entero. Ah, vale, joder. Wow, no. Es que, o sea, vosotros sois los que... A ver, en un stream hay dos partes. Bueno, hay varias más, pero... Está, el streamer y los viewers. Yo es que estoy... Es como si me hubiera comido cuatro trippies muy chungos. Y yo soy un espectador más, o sea, está jugando alguien con mi puto cuerpo y yo no sé exactamente qué está pasando. Pero bueno, todavía no me he petado el puto John Corp de mierda del Mercadona de 5 euros. Simplemente llevo dos Red Bulls y no sé qué efecto han hecho en mi puto cerebro, que hasta... Es que he hecho puto ejercicio, gente. He hecho... Me he levantado y he hecho ejercicio, no me lo creo ni yo. Poco se habla de los graficazos de la época, eh. Estaban muy bien para la puta Game Boy Advance. Muy, muy, muy bien. Los cofres. El buen comando. ¿Qué ocurre, Krayden? Krayden, se me había olvidado. Esos dos dijeron, o sea, Jesse y James, dijeron que había un pasadizo oculto que llegaba al interior del templo. El que no vea esto resumido en YouTube desde el capítulo 1, se va a hacer una paja mental con mi mierda que flipas. He venido muchas veces y siempre me ha parecido extraño. Siempre creí que el templo Sony sería diferente. ¿Qué quieres decir? El templo Sony fue construido en honor al Astro Sol. De hecho, tengo pendiente el Soleil. Ahora que lo pienso. Bueno, ¿dónde estaba mi puta escenita del Soleil? ¡Uh! Tengo que poner esto. ¿Se oye esa mierda? Creo que con el sonido del juego no se veía una mierda, pero bueno. ¿Dónde está mi puta escena del Soleil, tío? Creo que no la tengo con comando. ¡Uh! Soy pequeño ahora. No, no funciona. ¿Por qué no funciona mi... Ahora. Vale, que fallan. ¿Se oía eso? Es que yo no lo oigo con el este. Creo que estaba sin sonido, pero bueno. Debería haber algo aquí que lo reflejara. Buen comando. Debería haber... Sí. Sí, que esto es un templo al sol, ¿no? Fijaos cómo funciona mi cerebro que... O sea, he hilado conceptos sol con Soleil. Dos de IQ. Siempre me extrañó el que no hubiera nada. ¿Cómo le gustará al Big del futuro editar? No, pero hay una cosa que sí que le gusta a mi yo del presente, que es... ¿Gato? ¡Mau! Hay una cosa que le gusta un montón a mi yo del presente, que es hacerle así a mi yo del futuro. Es en plan... Hijo, estudia para tener un buen futuro. Ahora ha llegado el futuro y digo, mi yo del pasado eres un hijo de puta. Pues con eso, con todo. No me hace ni puta gracia en realidad, pero bueno. ¿Qué pasa, gato? De hecho, el que está estudiando es ahora porque se dio cuenta que la jodió. Y como eso todo es en plan... Me voy a beber 10 chupitos que le jodan a mi yo con resaca de mañana. Mi yo con resaca... En realidad, luego nunca, casi nunca tengo resaca, pero bueno. El Big del presente se dedica a joder al Big del futuro, constantemente. Soy una especie de paladín de la autodestrucción. Con una especie de Kefka, pero en vez de a los demás, para mí mismo. Por eso, de hecho, podéis joderme con la carta de... Con la carta de... ¿Cuál es la carta? Mi gato quiere agua, así que os jodéis, ahora vengo. Ya estoy por aquí, gente. No sé qué cojones estaba diciendo, pero bueno, que le fue yo a mi yo del pasado. Había sentadillas pendientes del stream de... No me jodas, cabrón. No, eso es un secreto entre nosotros. No había nada. De hecho, la carta de sentadillas antes era una carta común. Y ahora es la carta épica más cara. Cuesta, creo que era 3.000 polvos de esos de desencantamiento. Y si la desencantas, te da para 3 chupitos. O sea, en plan, las sentadillas son tan, tan no, que prefiero verme media puta botella de whisky antes que hacer 10 sentadillas más. Ni de coña. Voy a abrirme esta puta mierda. No sé qué estaba diciendo antes, pero bueno. Ah, sí, de autojoderme, pues eso. Ah, qué bueno está esto, me cago en Dios. Voy a morir. También está el press barra. He estado haciendo antes, si me... Si me metéis cartas de esas, voy a estar también bastante jodido. Tengo un poco de agujetillas y demás. Había sentadillas... Nada, eso no existe. El VIX del presente... La carta... No, esa no existe ya. Si hay un pasadizo oculto, quizás lleve a... Bueno, a ver si podemos encontrarlo. A ver si me acuerdo. Creo que sabe lo que se hace. ¿Debemos ayudarlo, Hans? No, yo no quería estar aquí. Hans vino en contra de su voluntad porque le obligó el viejo este. No querrás echarte atrás a estas alturas, ¿no? Sí. Me quiero echar atrás. Ayudemos a Creiden. No, era Creiden. Vale, Crefoyen. Ayudemos al viejo, debemos permanecer unidos después de todo. O sea que me preguntan mi opinión y luego pasa por Forro. Pues no, no quiero jugar. En plan... Bueno, sí, venga. Era una estatua esta. Que se mueve, pero no había nada detrás de esta porque era la otra. Porque aquí detrás no había nada. He dicho nada... No, había que hacer primero lo otro. Creo que... Había que hacer primero... Había que hacer primero lo de esta... No, no, no. Esto era lo último. Sí, esto era lo último. Vale. El puto puntero. Ah, mierda. Me acabo de dar cuenta. Qué buena es la puta host del juego. Motoi se ha curado, gente. Vale, no voy a explicar lo del... O sí. Cuando enganche la sinergia. Vamos a hacer ataque ahí a la derecha. Vale. Una cosa importante sobre el combate de este juego. Ah, el... Cuando utilizas sinergia o sinergia o como lo quieras puto llamar. El este del centro... O sea, cada sinergia tiene... Ataca a distintos objetivos. Puede ser unitarjet o puede atacar a 5, a 3, a 2... En este caso a 3. Entonces... El... El iconito del centro quiere decir que ahí va a hacer más daño. Y va a hacer... Daño residual en los demás. Entonces, puedes elegir a quién hacerle más daño y quién se lleva el resto del daño. Pero si, por lo que sea, en los turnos anteriores has eliminado a uno de los enemigos a los cuales está designado un ataque. No pasa como en otros RPGs que el ataque cambia a otro objetivo. Sino que pierdes el turno. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esa mierda. Yo con Hans he atacado a la seta esta de mierda de la derecha del todo. Entonces vamos a meter ataque fuerte con las llamas a la seta central de las 3 setas. Y la seta de la derecha del todo se comerá ataque de Hans más ataque de llamas. No del todo, pero un poco. Y luego con Nadia atacaré a la seta de la izquierda. Y el que está puesto de setas parece que soy yo. Pero bueno, que le follen. De hecho Nadia creo que tenía también llamas. Así que vamos a hacerle daño residual de llamas a la seta de la derecha. Y así pegamos también a las babosas y con suerte me los cargo a todos en un turno. Tienes que optimizar el turno de puta madre. Para hacer miau. Para hacer miau. Miao. Gato, cabrón. Le he dicho que... Mira, ha huido el gilipollas ese. O sea que muy probablemente lo haya hecho bien. En un turno nos cargamos a todo el puto mundo gracias a que ha huido el gilipollas ese. Pero bueno, Hans ya es escudero nivel 2. Aprende temblor del escudero. O sea, ya tenemos magia ofensiva con Hans. Subo estadísticas y recibo 8 putas monedas. Cojonudo. Vale, vamos a ir a otro puto lado y a ver que me dice la gente por aquí. Yo tengo cartas de esas. Sí, pero lo que no has visto es el nuevo aviso del Discord o el comando cofres 2. De todas formas, hay a cierta gente a la que sí que le voy a permitir utilizar las cartas gratis. Pero hay otra gente a la que... Tengo que hacerle caso al gato, gente. Hay otra gente que ha acumulado un montonazo de cartas y no las he estado usando. A esa gente sí que se lo voy a rescindir todos los cofres gratis. Porque hay más de 200 cartas en activo. Y sé que hay gente que está acumulando chupitos para matarme. Entonces no quiero morir. Ya te lo explicaré, Eterix. Luego en el Discord. Gato, ¿qué quieres? Creo que quiere... No sé si tiene comida el gato. Ahora voy a mirarlo más adelante. Vale, lo que estoy seguro es que por la izquierda se tarda más. Así que vamos a ir por aquí por la derecha, pero antes es otro puto combate. Vale, temblor. Ahora tenemos sinergia o sinergia o como quieras puto llamarlo. Unas llamitas por la derecha y unas... Vamos a reforzar este flanco. El daño de ese flanco. Tenía que haberlo hecho en el de la derecha. Vale, ahora mismo mis llamas con nadie solo van a afectar a un solo objetivo. Porque los otros dos murieron. Gente con privilegios, ¿eh? Eh, yeah. De hecho, sí. El gato quiere chupar cámara. El gato siempre quiere chupar cámara. De hecho, la gato cam no la tengo puesta por el overlay y demás. Pero el gato siempre a ciertas horas siempre quiere toda mi puta atención. Eh, qué casualidad que coincide siempre que estoy de stream. Vale, era derecha, creo. ¿Era derecha? Era derecha casi 100%. Qué rico estaba el puto Red Bull. De puta madre, optimizamos el turno de tal forma que lo matamos de una. Vale, seguimos avanzando por aquí por el camino a la derecha para descubrir que me había puto equivocado. Y que era el del centro. O creo que lo he hecho bien, no tengo ni puta idea. Vale, no voy a seguir gastando mucha más sinergia o sinergia o como coño lo quieras llamar. Ahora la sinergia no sería más sinergia o sinergia. Sería más sinergia o sinergia o como coño lo quieras llamar. Porque lo voy a decir todo el rato porque me conozco. Así que... Que le follen. Va a ir a tu puta casa. Y sube Nadia, lo cual va a ser tan útil, casi tan útil como entrenar a Aeris... Era por el centro, soy griperas. Va a ser casi tan útil como entrenar a Aeris en Final 7. Dios, era por la izquierda para el cofre. Habrá gente que lo haya entendido y habrá gente que todo el mundo lo ha entendido. ¿Qué mierda es eso? Ah, la ruleta rosa no funciona con el... Solo funciona con el Nightbot. Si quieres lo pongo en un momento. Lo malo es que cuando pongo el Nightbot se me doblan los comandos. Pero... ¿Qué cojones lo voy a poner? Oh, mi horrible voz. ¿Por qué se oye? Ah, cállate gilipollas. Ahí está. Vale, Nightbot. Vale, vamos a continuar. Vamos a continuar por el camino relativamente bueno. Aunque creo que no había nada excesivamente necesario, iba a decir. Pero sí, había que ir primero por aquí porque si la joya pequeña no puedes avanzar. Vale, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Y lo matamos en un turno. Súper optimizado el combate ese. A tomar por culo. Y vamos a continuar por... Yo había visto un Minutauro. Pero no recuerdo dónde así que vamos a continuar por aquí que lo follen. De hecho era más adelante, sí. Y creo que me estoy dejando un objeto oculto en la otra zona. O sabría después cuando haces una movida aquí con las estatuas. No me puto acuerdo. Mi memoria de... De crío pequeño incluso... Que lo repasé hace meses para hacer el stream y al final no lo hice. Ah, me está fallando un montón. Más estatuas. No parece que las podamos alcanzar desde aquí. Puede que la sinergia sinergia o como cojones se llame. Lo quiera llamar. Sea la solución. Hans, intenta usar eso. Lo vamos a llamar eso. Ahora, porque me cago en su puta madre. Vale, ahora bien. La segunda por la izquierda. O sea, esta. ¿Soy buenísimo? Soy buenísimo. Puta memoria que tengo. Soy Cristo. Pero había otra creo que aquí. Y una era para objeto y otra para avanzar. Bueno, al final da igual que sea buenísimo porque las voy a hacer todas para no quedarme con las dudas. Pero creo que había una de objeto y otra de avanzar. Después de esto creo que es I don't know. Es que tengo la memoria como muy chunga. Izquierda al fondo, la del objeto. Vale, muy bien. Sabía que aparte de para pasar había otra más. De todas formas, no hagáis... Bueno, vale que ya me he pasado el más. Preguntad antes de hacer un posible spoiler, ¿vale? Porque en este caso no me molesta, pero en otros juegos, de hecho, es hasta... Hasta baneable esa mierda. Pero muchas gracias por decirmelo. Aún así, con cuidado. Preguntad antes, por si acaso. Porque esto es bastante leve y demás. Y ya me he pasado el juego. Pero muchas veces... ¿Qué pasa, gato? Muchas veces es una putada. Sello el ruido de una roca deslizándose. Y ahora era cuando tenía que volver hacia atrás porque se había abierto... Vale, vamos a hacer este combate. Izquierda, derecha y con Nadia, llamas al centro. Vale, optimizadísimo. Lo matamos en un turno. Cuando son solo tres enemigos lo tengo hiper optimizado porque... Meto el poder de ataque principal de la chamas al objetivo central... Y el daño es residual a los de los lados. Y como sé que se van a quedar a un solo toque... Lo voy preparando justo para hablar. Ahora me tocan cinco. Así que creo que voy a hacer la misma estrategia... Para no gastar mucha sinergia con... No sé, ya sabéis. Para no gastar mucho eso... Con... Con mi peña. Lo voy a hacer... Bueno, solo con Nadia. Lo voy a gastar. Que es la que más pepe tiene, así que... Que me habéis entendido, yo que sé. Me explico como una mierda. Vale, vamos a uno huye. Así que... Focus aquí y a tu mano por culo. Estoy guasando, nene. Putísimo Golden Sun. Eso es. Te marcas en Advance World, remember, también y triunfas. De hecho... Te voy a pasar un link para... Ahí está. Esta es la pestaña comunidad de mi canal de YouTube. En el que... Voy diciendo un poco lo que va a venirse al stream. Lo que va a venirse al canal de YouTube. Y justo... Está planteado el Golden Sun. En el apartado de Game Boy Advance. Está planteado... Creo que va a ser cuando acabe todos los Golden Sun. Pasarme todos los Advance Wars. Incluidos el de DS. Ya estoy por aquí. ¿Qué estaba haciendo la cena? Me perdí mucho. Nada, ya estoy variando un poco y poco más. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, todo correcto. Así que vamos a continuar por aquí. Vamos a violarnos al gilipollas ese. A ver... El puto puntero. Mierda, me lo estoy dejando todo el puto rato en la pantalla. Y ya he perdido el hilo de lo que estaba haciendo. Creo que estaba haciendo backtracking para... No para esto. Estaba haciendo backtracking para mirar la puerta oculta que había descubierto con lo del Minotauro. Que era la que estaba... Bueno, vamos a hacer esta puta mierda. Ataque izquierda. Llamas centro. Ataque derecha. Era... Ataque derecha. Llamas centro. Hiperoptimizada esa mierda. Si no, falla el puto Gareth. Vale, el paso es gilipollas. Yo estaba yendo hacia... Vale, ya sabía dónde estaba yendo. Vale, se muere el de la derecha y el de la izquierda con un ataque. Eso es. Lo más importante es no... No va a estar turno... O sea... No queda ese turno de más aquí. Cuanto menos turno peleemos, más rápido se hace todo. Menos vida perdemos. Menos posibilidad de perder tenemos. Y todo... Más correcto. Juraría que esta estatua... Una vez hacemos lo de la... Me faltaba la otra gema. Soy gilipollas. He caído justo cuando he llegado. Soy... Soy retrasal mental. Vale, tenemos que hacer todo el puto camino otra vez por... Por retrasito. Pero bueno, voy a meter el buen turbo. Se me había olvidado que teníamos la... Mierda. Oh, ¿qué cojones? No, espera. Se podía huir. Eso es. Ah, tomar por culo. Wow. Creo que ahora que he descubierto el turbo voy a abusar demasiado de esta mierda. Era por abajo. Mierda. Ah... O quizá la voy a palmar. A ver... Ruleta rosa. No me acostumbro a la ruleta rosa. Normalmente soy el que la utiliza. No el que la... Oh, Dios. El puto turbo me está... Me está friando el puto cerebro, el turbo. Pero tengo que recuperar toda la mierda que hice mal. Era por... ¿A qué? Turbear esa canción es sacrilegio. Ya, tío. Pero la he jodido muy fuerte y si no va a ser 25.000 horas más de stream. Así que tenía que turbear esta mierda. Vale, teníamos que pasar por aquí y ya no más turbo. Porque ya estamos en... Bueno, un poco igual. Ah... Aquí se abría la puerta. WTF. Porque no sé lo que hay que hacer. Creo que los Red Bulls... Es que está muy bueno. Vale, vamos a pegarle al del izquierdo del todo con Nadia. Llamas. Y me va a subir el fantasma a la derecha. O sea, pero todos los demás están puto muertos. Sí, eso es. No le eches la culpa al turbo. El cerebro lo tenías... Freído. Freído. No será frito. Pero sí, sí. O sea... Oye, no sé qué coño me ha pasado. O sea, para ponerme yo a hacer ejercicio. En plan... Me he levantado y... Me apetece como... Ser una persona sana y normal. ¿Yo? WTF. Yo he abierto una puta puerta y se supone que estaba aquí, pero... ¿Por qué no me acuerdo de lo que había que hacer? Anda, un combate. Sí, es en plan... Me he levantado y estoy diciendo... ¿Qué? ¿Qué bella es la vida? No. Y estoy haciendo gilipollas con la ratilla esa. Lo más triste de todo... Es que me van a puto matar. Al principio del juego. Sin hacer una puta mierda. Y yo que sé. Vale, vamos a... ¿A qué va a ser esto? Vale, una roca se había movido en algún sitio. Curahands, primer aviso. Sí, cierto. Ah, me ha recordado muy... Muy mucho... Al... Al puto Nuzlocke. El cura, primer aviso. Hans muere, primer aviso. Ah... ¿Por qué soy gilipollas? Bueno, vamos a continuar. He tenido el acto reflejo de pulsar el turbo, no sé por qué. Wow, nadie. Vale, eh... No hay que... Pulsar el turbo. Vale, cojonudo. El buen Random Lock, ¿qué recuerdo? Todavía lo estoy subiendo, o sea que... Esto es, lo encontramos. Se ve claramente que esta es la marca del sol. El corazón del templo Sony. Es justo como imaginaba. Lo que significaba que esos dos decían la verdad. Jesse James. El buen Hard... Random Hard Lock... Yo qué sé. Yo lo llamaba Hard Random Lock. Creo que lo estoy subiendo. Random Hard Lock. Es que... O sea, si... Si me pusiera... De hecho, me encanta hacer esa mierda, pero bueno. Sería un... No, el... No, el... El Lock que vamos a hacer tú y yo sería un... Dual Hard Random Nuz Lock. Ah... Yo qué sé. Me mola un montón meterle etiquetas a esa mierda. No sé por qué. Pero si tenían razón, entonces eso significa que han tenido que estar... Por aquí. Eran ladrones, vinieron a robar el templo. No como nosotros que nos hemos colado porque nos ha salido la polla, pero bueno. Pues vamos a la aldea y alarmemos a todos. Sí, digámosles que nos hemos metido en el templo al que está prohibido entrar. Crayden, ¿qué ocurre? Crayden. Estamos tan cerca... Ja. El puto viejo, o sea... Cerca, cerca de qué? Cerca de desvelar los secretos del templo prohibido. Pero bueno, hemos llegado al corazón del templo Sony. ¿Querían regresar ahora? Sí. Yo ni siquiera quería ir, pero vale. Hay algo de malo en ello. Ahora todo el mundo está conmigo, ¿eh? El templo Sony guarda los orígenes de la alquimia. Sería una pena no... ¿Qué opináis? ¿Podemos avanzar un poco más? No. Entonces podéis volveros a la aldea sin mí. Era mi plan. Que te follen. Si opinas de esa manera, no nos queda otra lección. Sí, irnos. Yo estoy con Crayden. Quiero ver qué hay aquí. Pues nada, que te follen. De verdad, pues avancemos un poco más. Vale, está decidido, sigamos. Otra vez han decidido sin mí, pero vale. Vale, el caso es que hay que hacer una... Vale, es spoiler. ¿Qué has dicho sobre el dual que justo no pude escuchar? No, que me mola un montón meter etiquetas de esas de mierda. Y que el dual que vamos a hacer tú y yo sería dual Hard Random Nuzlocke. Y había otra más, pero no recuerdo. Y había otra más, pero no recuerdo. Que es en plan, what the fuck. ¿Para qué es esta sala? Una sala es la sala de Sony. O sea, la sala del sol y otra representa la luna. La sala de Mond. Hay una luna en el centro, la imagen de Mond. Esto debe simbolizar la noche. El sabio de la aldea. Parece que... Esta sala debe estar conectada de alguna forma, ¿no crees? No. Pero tener una sala de para Mond y otra para la Sony no es una simple conciencia. Ya, pero es obvio. ¿Qué significa todo esto, Hans? ¿Puedes echar un vistazo por ese pasadizo? No. Hazlo tú. Pues quédate por aquí. Hostia, que puto borde el viejo también, ¿eh? Vale, sí. La respuesta es lo mismo. O sea, si le dices que sí, también se va ahí. O sea, que tenemos que ir a la otra sala. Que puto borde el viejo. Que me cae bien ahora. Quédate por aquí. Que ahora sí que voy a la otra sala. Que te follen. Oh, para recuperar la sinergia. Mierda. Solo podemos usar esta pequeña piedra. Lo vamos a... Lo voy a hacer ahora. Ah, no. Tenía que haber... Espera. ¿Cómo iba esto? Tenía que haber curado y luego haber cogido la piedra sinérgica para... Soy flipayas. Para recuperar toda la sinergia después de haberme curado. Pero bueno. Creo que si vuelvo... O era solo una piedra pequeñita y no podía... Nah, no puedo hacerlo más. Mierda. Ah... Voy a utilizar un rato y ya vengo. Vale, tío. De hecho yo debería porque se me están acumulando también. Vale, aquí tenemos otra vez el símbolo de Mond y por la izquierda tenemos el símbolo de Sony. Entonces, unas estatuas que tenemos que mover... Oh, ¿qué habrá que hacer? Quizá moverlas. Y vemos que cuando movemos las estatuas del símbolo de Mond... Se ilumina uno de los cuadrantes. Pasan cosas raras. ¿Qué está ocurriendo? Y cambia el símbolo del centro. Hans debe haber encontrado algo. A ver, en verdad puedo ver el stream mientras... La magia de la tecnología, supongo. Eso como el móvil de antiguo ni siquiera podía ver streams en Twitch, o sea que... Hans, para. Estás a punto de cometer un grave error. Esta, si recordáis de hace un buen rato, era la trampa a la que debían haberse referido... Saturnus y Menardi, o sea Jesse James, cuando estaban hablando de... Bueno, que eran los únicos supervivientes y demás, y que las pruebas del templo Sony y toda esta mierda... Y de hecho, parece que están provocando la catástrofe de hace tres años. Parece que no consiguieron pasar de esta prueba. O eso parece. Espera, Hans. ¿Qué ocurre, Kraid? Se ha encontrado un mecanismo muy interesante, Hans. Pero claramente, esto es algún tipo de trampa. ¿Una trampa? Si estuvieras en la sala de Mon, lo comprenderías. ¿Para que pronuncias, es que es un tiempo никак, pero, loMP... T plan que pronuncias, Soldado. ¡Tú, tío! ¡Oh no no ope! Ok, outs. X tiếngel, $1. Creí issue, tomaría bien elok. Gracias por ver el video.